Si estás pensando en adquirir tu primera motocicleta, pero no sabes manejar una motocicleta de velocidades, me refiero a que no sabes cómo meter los cambios y manejar el clutch, pero tampoco te interesa una motoneta porque simplemente no te gusta la posición de manejo y estás buscando una motocicleta económica, ágil y fácil de maniobrar, bueno, estás en el video correcto, porque el día de hoy vamos a ver qué nos ofrecen estas dos motocicletas de ambas marcas que se están vendiendo actualmente en nuestro país. Del lado izquierdo vemos a la Bit 150 de la marca Itálica y del lado derecho vemos a la Ogni 170 de la marca Bento. Dos interesantes gemelitas que provienen del mismo origen y claro, una ofrece más que otra. Así que como siempre les digo, pónganse cómodos, activen la pantalla completa y empecemos con ello. Antes de pasar a los datos técnicos y a lo que nos ofrecen ambas motocicletas, empecemos por lo que cuestan. $27,999 es el precio en el cual vas a encontrar a la Bit 150 y $26,999 vas a encontrar a la Ogni 170. De entrada estamos observando que la Bento por un precio inferior nos está ofreciendo más detalles que Itálica, porque simplemente estamos observando un motor con mayor cilindrada, también vemos una parrilla de carga, un maletero trasero superior y vemos un maletero inferior. También estamos viendo tecnología Ventec y estamos viendo un soporte para el teléfono, así como una salida USB. Y por supuesto, no puede faltar su alarma antirrobo. Y del lado izquierdo estamos viendo una Bit 150 que carece de accesorios como lo está ofreciendo Bento. Ahora pasemos al motor. Ambas motocicletas son de cuatro tiempos con una transmisión automática. Eso quiere decir que no es necesario usar clutch, solamente vas a acelerar y vas a frenar. Y ya que estas dos motocicletas tienen el estilo de una motocicleta y no de una motoneta, este segmento se le domina crossover. En la Bit 150 vamos a encontrar una cilindrada de 149.6 centímetros cúbicos y en la OVNI vamos a encontrar 170 centímetros cúbicos. Desde aquí estamos viendo cómo la OVNI se despega muchísimo de la Bit 150 porque no solamente es mejor en la cilindrada, sino que también en el precio y por lo que ofrece. Ambas motocicletas tienen un arranque eléctrico, así como de pedal. Esto quiere decir que si se les daña la batería o si se les descarga, pueden encender estas dos motocicletas con el pedal que tiene en la parte trasera, justamente en el motor. Y claro, estas motocicletas son básicas y ya que no se les va a exigir tanto, su enfriamiento es por aire. En donde vamos a empezar a notar una diferencia es en la potencia. 8.4 caballos de fuerza en la Bit 150 y 10 caballos de fuerza en la OVNI 170. Una diferencia muy considerable. Aunque la marca Bento no muestra la información de las revoluciones por minuto, en el torque también pasa lo mismo. 9 Nm en la Bit a 6500 revoluciones y en la OVNI Bento no nos está compartiendo su torque ni sus revoluciones por minuto. Ahora, la Bit 150 va a alcanzar una velocidad máxima de 90 km por hora, mientras que la OVNI no es mucha la diferencia porque estas motocicletas honestamente no son para correr ni ir a velocidades altas porque recordemos que ambas cuentan con freno de tambor. Así que la OVNI nos ofrece una velocidad máxima de 95 km por hora. Eso sí, algo que me gusta muchísimo de la Bit 150 es que comparándola con su versión anterior que era la Bit 150, que fue la primera Bit de esta generación, fue lanzada con un tanque con capacidad de 4.5 litros. Actualmente no es así, actualmente viene con un tanque de 9 litros, siendo así la única en este segmento con el mayor tanque de gasolina. Ninguna motoneta de la marca itálica, ya sea 125, 150 o 175 tiene esta capacidad de tanque y eso honestamente coloca a la Bit 150 en un nivel arriba. Mientras que la OVNI 170 viene con un tanque de 4.5 litros, misma capacidad con la que inició la Bit 150. Esperemos que Vento para la próxima versión de la OVNI 170 mejore en esa capacidad, ya que al ser un motor con mayor cilindrada y contar con un tanque pequeño, la gasolina se te va a acabar en un cerrar y abrir de ojos, si es que la utilizas mucho y si es que la aceleras seguidamente. Pero si cuidas el acelerador y siempre estás en velocidades y mandados cercanos, pues la verdad es que sí te va a rendir, no tanto como la Bit, pero sí te va a rendir. Y según la marca itálica, la Bit 150 nos va a ofrecer un rendimiento de 27 km por litro, mientras que la OVNI 170 nos va a ofrecer 35 km por litro. Yo no digo que la OVNI 170 no te ofrezca ese rendimiento, claro que sí te lo puede ofrecer, pero en condiciones óptimas y en velocidades muy pero muy bajas, en un promedio de 50 km por hora. Pero si le empiezas a exigir mucho a la OVNI 170, sí te va a dar menos que ese rendimiento. Mientras que con la Bit 150, ese rendimiento sí te lo puede llegar a dar en 70 o 80 km por hora. Pero pasa algo interesante en la Bit 150, porque si tú no le exiges tanto y la manejas entre los 50 km por hora, y cuidando muchísimo el acelerador, te puede llegar a dar hasta 39 km por litro. Y sí, estoy adivinando lo que están pensando, que no puede ser posible que la Bit 150 esté dando ese rendimiento, pero miren. Aquí en la descripción de este video y también en esta pantalla les voy a dejar un video de prueba que le hicimos a la DS 150, que es un motor 150 de la marca Itálica, en la cual hicimos tres pruebas de rendimiento de gasolina. Una manejándola en 50 km por hora, la segunda prueba manejándola a 70 km por hora, y la tercera prueba manejándola al máximo, al tope, a los 100 km por hora, y de una forma con aceleramiento constante. Y en ese video vas a notar que una motoneta con una cilindrada de 150 cm cúbicos de la marca Itálica, sí te puede llegar a dar un buen rendimiento, pero cuidando mucho el acelerador y manejándola en 50 km por hora. Por aquí les dejo el video, vayan a verlo para que no digan que no es cierto. Regresando a esta comparativa, gracias a que cuentan con un rendimiento considerable, y un tanque de gasolina muy bueno por parte de la Bit 150, con un solo tanque en la Bit vamos a recorrer 243 km, eso es en promedio, pero te puede llegar a dar más kilómetros por un solo tanque. Mientras que en la Ocni nos quedamos muy cortos, 157.5 km vamos a poder recorrer a bordo de la Ocni. Ahora, si me preguntan a mí hasta este punto del video, ¿cuál de estas dos motocicletas prefiero? Con solamente estos datos que ya vimos, honestamente me quedo con la Bit 150. Quizás no con ese precio, pero quizás con un precio del buen fin, que puede llegar a estar más barata. Y lo voy a explicar por qué. Soy una persona que le interesa muchísimo el torque y la potencia, por ende me quedaría con la Ocni 170. El detalle es su tanque de gasolina, no me llama mucho la atención que cuente con ese tanque de gasolina, porque yo ya lo viví en la D-150 LT, que tiene un buen motor, que tiene buena potencia, pero el tanque es muy pequeño y se le acaba rapidísimo la gasolina. Por eso yo me quedaría con la Bit, porque la Bit tiene buena potencia también, tiene buen aceleramiento, ya la manejamos y me gustó muchísimo, tiene buena respuesta en el motor. Y con esta versión con 9 litros de gasolina, honestamente sin pensarlo, me quedo con la Bit 150. Ahora, si en la próxima versión, la Ocni 170, con estas mismas características, pero cambiando el tanque de gasolina a 9 litros, honestamente la Ocni 170 se llevaría por mucho a la Bit 150. Eso es en cuanto al rendimiento del motor y a su rendimiento de gasolina. Si pasamos a la parte de la capacidad de carga, tenemos una capacidad de carga de 150 kilogramos en la Bit 150 y 153 kilogramos en la Ocni 170. Estamos viendo una diferencia de 3 kilogramos más por los accesorios adicionales en la Ocni. Recuerden que esos accesorios son soporte, cajuela superior trasera, parrilla de carga y detallitos que agregó la marca en los mandos. Por supuesto, estas dos motocicletas cuentan con la misma suspensión, un solo amortiguador en la parte trasera y una horquilla telescópica en la suspensión delantera. Contando así con la misma medida de llanta, tanto adelante así como atrás y de la misma manera contando con el mismo tipo de freno, tambor en ambas ruedas. Por último, tenemos un peso de 97 kilogramos en la Bit 150 y de 96 kilogramos en la Ocni 170. Y quizás te preguntes que esta información no cuadra porque la Ocni tiene accesorios adicionales y la Bit no tiene tantos accesorios, pero la diferencia solamente es de un kilogramo en su peso. Y yo también me hice esa pregunta, pero después me di cuenta que recuerden que tiene un tanque de 9 litros y eso hace que el tanque pese más que el tanque de la Ocni 170. Ahora, ¿qué nos ofrecen en el tablero de instrumentos? Del lado izquierdo vemos el tablero de la Bit 150 y del lado derecho vemos el tablero de la Ocni 170. Y sí, ustedes prácticamente lo están notando, es el mismo tablero que manejan ambas modocicletas. Misma información, vemos un velocímetro, vemos un odómetro, un indicador de gasolina. Es un indicador de gasolina que va a encender con iluminación roja en cuanto estemos llegando a reserva. Vemos indicadores de direccionales e intermitentes y vemos un indicador de luz alta. Esta es la única información que vamos a encontrar en ambos tableros. Y por supuesto, a un costado, vemos el acceso de llave. Si ustedes lo están notando, prácticamente el diseño del tablero es el mismo. Solo cambia algunos detallitos dentro del velocímetro y los indicadores. Ahora, el precio de ambos tableros es de $929 pesos en la Bit 150 y pasa algo interesante en la Ocni 170 ya que la marca dice que su tablero vale $5,462. Cuando yo lo vi, me quedé pasmado porque es demasiado dinero. Pero esto lo vamos a averiguar a continuación. ¿Cuánto nos va a costar mantener la Bit 150 y la Ocni 170? Si, si nos llegara a dañar alguna de sus piezas, bueno. Solamente el chicote del velocímetro de la Bit tiene un costo de $130 pesos. El chicote del velocímetro de la Ocni tiene un costo de $520 pesos. El chicote del acelerador, $75 pesos en la Bit y $520 en la Ocni. Batería, $623 en la Bit y $410 en la Ocni. Chicote del freno delantero, $97 pesos en la Bit y $520 pesos en la Ocni. Chicote del freno trasero, $165 pesos en la Bit y $115 pesos en la Ocni. Balatas delanteras, $52 pesos en la Bit y $665 pesos en la Ocni. Balatas traseras, $52 pesos en la Bit y $1,837 pesos en la Ocni. Es una locura. Hasta este momento no me está interesando para nada la Ocni 170 por los precios tan exagerados que tiene en venta sus refacciones. Aparte de que no llegan a tiempo. Imagínense. Ahora, si se te llega a dañar alguno de los rines, tanto delantero así como trasero, en la Bit 150 te va a costar el delantero en $1,678 y en la Ocni te va a costar $4,541 pesos. ¡Qué exageración de precio! ¿Qué se le puede hacer? Y en el ring trasero, $1,450 en la Bit y $5,307 pesos en la Ocni. No, 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 no. Definitivamente no. Ahora, por si quieres cambiar el carburador, ya que en la marca itálica, después de los 6,000 kilómetros, ya no entra en garantía el carburador, ya lo tienes que pagar tú por tu propia cuenta, tiene un costo de $957 pesos. Y no me lo van a creer, pero el costo del carburador de la Ocni 170 vale $19,828. ¡Qué barbaridad! Cuando yo estaba viendo los precios de las refacciones de la Ocni 170, honestamente dije, no vale la pena. Pero, como ustedes conocen en la marca Bento, en su plataforma maneja estos precios que no están bien, porque solamente el motor de la Ocni tiene un costo de $25,000 pesos. Imagínense, el motor $25,000 pesos y el carburador prácticamente $20,000 pesos. $45,000 pesos nada más en esas dos piezas. Y la motocicleta de contado vale $27,000 pesos, entonces no cuadra, ¿verdad? Notamos que el precio que maneja la marca Bento para la Ocni 170, que tiene cargados ya, no están correctos. Necesitan corregir ese error. Y no solamente con este modelo han tenido este detalle, con otros también. De repente vas a ver precios exagerados, así que yo te recomiendo mejor que vayas directamente a cotizar tus refacciones en los talleres certificados de evento. Pero en este apartado necesitamos a un ganador, así que yo le doy este punto a la BIT 150. No solamente porque vas a encontrar refacciones más baratas, sino que las refacciones van a tardar menos en llegarte. Incluso si no la encuentras en los talleres, puedes adquirirlas en Mercado Libre. A diferencia de la Ocni 170, no la puedes conseguir en Mercado Libre porque es una motocicleta que acaba de ser lanzada y no hay refacciones. Solamente las refacciones las vas a encontrar en el taller de Bento. Eso quiere decir que si se te llega a dañar, por ejemplo, el chicote del acelerador, si no hay refacción en el taller que te corresponde en tu ciudad, déjame decirte que tendrás que esperarte hasta que llegue la pieza para que se la puedan cambiar y puedas utilizar tu motocicleta. Por supuesto que puedes probar con el chicote de la BIT 150, pero te voy a decir una cosa, por ese detallito te pueden llegar a anular la garantía. Así que en este apartado, la BIT 150 se lleva el punto. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, les quiero recomendar un video muy importante ya que a lo largo de estos meses he recibido muchísimos comentarios en el cual me preguntan sobre el crédito de Banco Azteca, cómo funciona y detalles que han tenido porque la cuenta no baja y que ya han ido con los asesores y nada más los revuelven más. Entonces, les voy a recomendar este video que subimos recientemente en el cual hablamos todo sobre cómo funciona el crédito de Banco Azteca. Por aquí se los dejo y también se los dejo en la descripción de este video. Ahora, ¿por qué te comprarías la BIT 150 por una cantidad de $27,999 pesos? Bueno, empecemos porque cuenta con un mayor tanque de gasolina. Como ya lo comentaba, esto te va a permitir recorrer más kilómetros con un solo tanque y por ende no vas a estarte parando varias veces en la semana si usas mucho tu BIT 150 en las gasolineras. ¿Por qué eso de estar cargando gasolina cada rato en la semana? Pues la verdad es que no. Así que en la BIT 150 vas a obtener un mayor tanque de gasolina y un mayor recorrido con un solo tanque. Y como ya lo comentaba, vas a obtener refacciones baratas y refacciones disponibles. También, en caso de que no tengan tu refacción, no tarda tanto en llegar a diferencia de evento. Y por supuesto, que hay más talleres en el cual te pueden atender de la marca itálica que de evento. Un punto muy importante es que con la BIT 150 vas a poder comprarla con varias formas de pago. Contado en efectivo, contado con tarjeta, crédito de banco azteca, meses sin intereses y claro, puedes combinar estas formas de pago. Esas son las razones por las cuales deberías de comprarte la BIT 150. Ahora, ¿por qué deberías de comprarte la Ocni 170 por 27 mil pesos? Bueno, primeramente, porque es más barata. Te vas a ahorrar mil pesos de entrada. Segundo, vas a obtener una mayor potencia, sobre todo si llevas carga en la maleta trasera y en la maleta que tienes justo en los pies. Y si llevas a un segundo ocupante, vas a tener una excelente potencia para subir en subidas y en rectas. Si vas solo en la motocicleta y quieres hacer un rebase, créeme que no le va a costar nada a la Ocni 170 realizar ese rebase. Y a mí, en lo personal, me gusta muchísimo más el diseño que tiene la Ocni 170. Ya se los había comentado en uno de los videos anteriores, soy fan del color negro. Y por supuesto, en la Ocni 170 vas a tener una infinidad de accesorios. Empezamos por el baúl de carga trasero, parrilla de carga, salida USB, baúl de carga frontal, soporte para el celular, alarma antirrobo y sistema Ventec, que es una tecnología en la cual puedes enlazar tu celular con tu casco y con la motocicleta. Y de esta manera puedes ir escuchando música y puedes contestar llamadas. Y claro, también con la marca Vento puedes comprarla con varias opciones. De contado, con crédito Coppel, a meses sin intereses y puedes combinar los tipos de pago. Espero que te haya gustado el video. Si tú me lo preguntas a mí cuál de estas dos motocicletas me llegaría a comprar, sin pensarlo me compraría la BIT 150. Y quisiera decir que me compraría la Ocni 170, pero el tema de las refacciones con la marca Vento es un área de oportunidad que aún Vento no ha mejorado. Y con ese tanque de gasolina, pues la verdad es que tampoco quiero andar batallando. aunque el precio de la Ocni 170 pues es inferior y te da accesorios adicionales, más valor por tu dinero, pues la verdad es que al final de cuentas la BIT 150 pese a que vale un poquito más y no te ofrece accesorios, te ofrece más talleres disponibles, aunque tampoco te atienden en la mayoría de ellos bien, pero sí cuentas con muchas refacciones. Y actualmente, como es la segunda generación de la BIT 150, hay todavía más refacciones. Y claro, el manejo y la velocidad que alcanza la BIT 150 es suficiente para este tipo de motocicletas. Ya para rematar, me convenció el tanque de gasolina, 9 litrotes de gasolina, como ya lo he dicho. Ninguna motoneta que vende la marca itálica maneja ese tanque de gasolina. Ninguna, ninguna, ni 125, ni 150, ni 175. Que las 175 deberían de tener un tanque de 9 litros porque esas motonetas vaya que se acaban rapidísimo el tanque de gasolina. Vuelvo a decirlo, espero que les haya gustado este video. Es un video que tenía ya pendiente por ahí que me lo habían pedido. Cuídense mucho y nos estamos viendo en un siguiente video. Hasta luego. Chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.